¡Muy buena gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tanto tiempo, ya hace como unos dos meses que no hago un nuevo video Y esta vez decidí hacerlo un poco más largo Porque tengo muchas cosas para hablar Y muchas novedades que decirle y contarles pila de cosas En las cuales está en la E3 No subí nada de la E3, no pienso subir nada de la E3 No da ni para opinar de la E3 Con la cantidad de lugares donde pueden ver la E3 Y yo la vi en vivo Mucha gente la habrá visto en vivo La gran mayoría de las personas seguro que la pudieron ver en vivo No da mucho para hablar Como comentario No sé qué decir La verdad, no sé qué decir Faltaron pila de cosas No me convenció algunas cosas que pasaron en la E3 Con los juegos Muy linda la Playstation 4 La Xbox 360, no, la One Pero los juegos Yo no veo diferencia alguna Con el Playstation 3 que está ahí atrás No veo diferencia Tiene que ver que le diga El Watch Dogs Está precioso Tremendo juego Pero sale para Play 3 Está igual El Gran Turismo 6 No estuvo Pero se va a estrenar Y va a estar Para Play 3 No para Play 4 Para Play 4, obvio, pero también Pero no va a haber cambios FIFA 14 Tampoco estuvo, me parece Yo no vi toda la E3 No tuve tiempo Porque O sea, vi la gran parte Arranqué en la mañana Y está De tarde me tuve que ir Tengo que trabajar No me queda otra Pero después estuve viendo algunos videos Y realmente me convencieron Dos juegos Que estoy seguro Que ustedes van a coincidir conmigo en esto Que uno es El de Ubisoft De Tom Clancy La División Me pareció excelente Excelente Muy buen juego Muy buen juego Capaz que no es de mi tipo Capaz que no me cuelga Jugarlo tanto Pero reconozco Que es un muy buen juego Y la novedad de Xbox O la Xbox Que Es la Killer La Killer Yo cuando vi que Que el trailer de la Killer aparecía Realmente dije Ta Sony Te vas a tener que poner las pilas Porque Para superar eso No No es changa Y Cuando me enteré De la cagada Que se mandaba a Microsoft Realmente Fue como que Se me desmoronó todo Porque Una cosa es Querer impedir la piratería Con sistema De De discos especiales Con que La Sony Que tenía el Blu-ray Y no se podía copiar El Blu-ray Con las licencias De los juegos Originales Que al final O sea Sony en si El Play 3 Nunca jamás Se pudo copiar un juego Jamás Va invicta En piratería Pero igualmente Es como una PSP Le podes meter los juegos En el disco duro Y son piratas igual Y Pero Microsoft No tenías que hacer esto ¿Me entiendes? No tenías que hacerlo Porque No tiene gracia Arrancar un juego Que tiene Una trayectoria Enorme Como la Killer Instinct Agregar solo Tres personajes Y tener que pagar Para jugar con el resto O sea Es algo que Nadie Nadie jamás Lo va a aceptar Y no lo van a aceptar Y vas a A perder En tu propio juego Entonces Por suerte Creo Creo Porque se andan corriendo Por ahí rumores De que Microsoft Dio ese paso atrás Y no lo va a hacer Aunque ya está La Killer ya está hecha Y Y no sé si ya Se puede dar marcha atrás O no Esas dos cosas Son las únicas que destacó FIFA 14 No me gustó Sigue siendo igual Las cosas nuevas que vi Por fuera De la E3 FIFA 14 No me gustó Igual el tema central De este programa No es la E3 Igual Ya vimos el trailer De Aguiler Y vimos un poco Del Division El tema central Es Dragon Ball Así es Tengo novedades Nuevas Que muchos Saben Y si no lo saben Mejor Tengo novedades Buenas noticias Y tengo malas noticias También La buena noticia Es que Parece que Carlos II Que es la voz de Pícoro Va Ya aceptó Doblar la película La Batalla de los Dioses ¿Qué significa esto? Mario Castañeda También Aceptó Doblar la película La Batalla de los Dioses Pero Mario Castañeda A Mario Castañeda Todavía no le dieron El ok Del estudio De grabación De doblaje O sea Él está esperando A que acepten Lo que Mario les propuso Para poder Iniciar El doblaje A René García No se lo encontró Por ningún lado No se nombra Tampoco al resto No tengo ni idea Si van a estar Pero lo que sí estoy seguro Es que Mario Acepta Y Carlos II También Que son dos cosas Importantes Dentro de todo Pero que no esté Vegeta Me parece que también Es una pérdida Bastante Considerable ¿Quién sabe Qué voz le van a poner Pobre? Igual el tema no es ese Porque la película De Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses Se va a estrenar En el cine El 19 de septiembre En Argentina En Argentina Se estrenó el 19 de septiembre En Chile Creo que es en octubre Por ahí No me acuerdo Son los únicos dos países Que creo que van a estar En Latinoamérica Mentira Oficialmente Dicen en esos dos países Pero de todas formas Van a estar en todos Porque se va a distribuir Fox Es la que va a distribuir La película Pero El 13 Si bien no recuerdo El 13 En Japón Se larga El DVD Y el Blu-ray De La Batalla de los Dioses ¿Qué significa esto? Que ya pueden Precomprar la película Por Amazon O por cualquier página japonesa Que tenga Para comprar online La pueden Precomprar la película Para cuando se estrene En DVD Y ya pueden Van a andar Traer de allá Tranquilamente No tengo ni idea Del precio Pero si ya se puede Precomprar No me quiero imaginar Cuanto va a salir Se puede ver en calidad Absolutamente máxima Perfecta Divina Jamás se habla De subtítulos Así que Lo más probable Es que no lo entiendan Porque va a estar En su idioma original Pero van a poder ver La película Es un comienzo Y Otra cosa muy importante Que se olvidaron Volviendo a la E3 Sobre el Dragon Ball Hubo un trailer Que tendría que haber estado Tendría que haber estado En la E3 Y creo que con este trailer Hubiese cambiado mucho Mucho La E3 Hubiese dado Otro jugo Otra emoción Otra cara Vamos a verlo Y ahora le comento Un par de cosas ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la que pelea Pan Goku ya tendría que haber sido Super Saiyan God Cuando termine la serie Porque lo estás haciendo mucho antes de U Ahora que me estoy dando cuenta Lo estás haciendo mucho antes de U Está bien la cronología que estás haciendo Después de U, antes de U Perfecto Pero al final de Dragon Ball Goku no es Super Saiyan God Es Super Saiyan 3 No, no, no Aparte otra cosa que tengo para agregar ¿Cuál es la diferencia entre Super Saiyan God y un Kaioken? Eso es lo que yo discutía en foros Sí, bárbaro, es muy diferente Es una transformación, no es una técnica Bla, bla, bla Es igual, es igual Podemos poner películas en las que Goku haya hecho el Kaioken Podemos ir a la batalla con Vegeta En la primera batalla Es lo mismo Se le pone el pelo rojo exactamente igual Por más que no tenga los ojos rojos O sea, por este es haber dibujado un macaquito Un poquito más diferente No Digo, un poco de imaginación Yo me quedo, me sigo quedando con Super Saiyan 4 No me gusta la transformación A mí me gusta la transformación 3 Hasta ahí no más En mi opinión personal Respeto la de ustedes Lo que opinan sobre la película Los que la vieron van a saber mucho más que yo Yo no la voy a ver hasta que no salga la película No la voy a ver Voy a ver lo que Los pantallazos que salgan ahí ¿Me entienden? Los que saben, los que sepan más que yo Sobre la película Capaz que sí Me lo comentan Yo digo, sí, tenés razón Porque yo no la vi Y bueno Como punto a favor Tenemos eso De Carlos II Mario Castañeda Que dio el ok La mala noticia Es esta Que es una mala y buena noticia Que sale la película en Blu-ray Y en DVD Para verla Pero no sabemos Y otra cosa Que no sé nada Lo voy a alargar yo Como un déjà vu Como un Voy a hacer Si esto es así Me largo de evidente Porque si ustedes recuerdan El primer Dragon Ball Que salió para Playstation 3 Que fue el Burst Limit Trajo en el paquete Una película Que es la primera película La del árbol De Dragon Ball Z En Super alta definición Podría ser Que Ah Y el El Ultimate Tenkachi También trae Loba Del exterminio Super de los Saiyans Que también Es un Lo acortaron un poco Al logo original Pero le pusieron Mucha más calidad Obviamente Blu-ray Lo que si Tengo el presentimiento Ojo No estoy asegurando nada Tengo el presentimiento De que el juego De la batalla Z ¿Tá? Que viene con Bills Y con un Super Saiyan God Eh Venga Con la película De la batalla de los dioses Subtitulada Al español A mi en realidad Me gusta El audio japonés No voy a decir que no Me gusta el audio japonés Pero no le da la misma gracia Que Mario Que René Que Carlos No es Porque ¿Qué pasa? Vos sos un audio original Escuchás tal cual lo que dicen ¿Me entendés? Y el subtítulo Puede estar Doblado por cualquiera Pero la gracia que le ponen ellos No se la ponen los japoneses Ni los españoles Entonces prefiero esperar Y ver qué pasa Otra noticia que les voy a dar Saliendo de esto Es que el 17 Si todo sale bien El 17 Y el 18 de agosto Voy a estar yo Con otros dos más Que los habrán visto en los videos Eh Vamos a estar en la Torre de los Profesionales Que queda en Montevideo, Uruguay Yaguaron En la calle Yaguaron Vamos a estar grabando el programa ahí En el evento de la Comic Con Que se va a estar Ahí Vamos a estar hablando con los organizadores Sobre el evento Vamos a estar recorriendo Hablando con la gente Con toda la mejor onda Vamos a intentar meterle toda la mejor onda Y vamos a estar hablando Con Mario Castañeda René García Y César Franco Así que No se pierdan en ese programa Que Vamos a A esmerarnos Con todo Y vamos a montar la mejor onda Esperemos que salga muy bien Porque la verdad que Tener a Mario Y a René En Uruguay Es algo único Y creo que va a ser La primera y última vez Al menos de que César Yo creo que César vuelve Tengo un presentimiento Que César me parece que vuelve Y estaría bueno Que viniera también Ricardo Silva Pero bueno Eso ya se verá más adelante Bueno ahora cambiando un poco de tema Les voy a mostrar Una aplicación para Android Que encontré muy buena Que capaz que a ustedes les sirve Y que también funciona en la PC Acá como ven que acá tengo un Galaxy S4 Lo probé en este Porque está Uno de los mejores teléfonos que tengo Ustedes si quieren Poder probar en un Xperia Play O en el teléfono Android que tengan La aplicación La aplicación se llama PPS PPSSPP Es un emulador de PSP Como pueden ver Y la verdad que anda muy bien Pero muy muy bien Ustedes le cargan los Rooms En la opción de cargar Eligen la carpeta Donde tienen los Rooms Y lo cargan Y listo El tema es que Hay una configuración Que tiene Que tiene La aplicación Que Ustedes tendrían que ponerlo de esa forma Para que el juego corra bien Porque ¿Qué pasa? Es demasiado Para el teléfono Por más que el teléfono sea buenísimo Entre el emulador y el Rooms Te comen una RAM Y un procesador Incalculable Entonces el único que tiene que activarle De la configuración gráfica Son estas dos cosas que ven ahí Y nada más No le toque Todo lo que venga Activado Sáquenselo Y déjenle solamente esas dos cosas Porque Si le ponen más cosas No les va a aguantar En la computadora Capaz que sí Pero Pero en el teléfono No se los recomienda Bueno Vamos a ver un juego Yo le puse el Dragon Ball Porque hoy estamos hablando De Dragon Ball Y lo que vamos a tratar Vamos a bajar un poco el volumen Ahí Bueno Vamos a arrancar el juego Van a ver que se ve bien Se puede escuchar un poco mal el audio En el medio de la pelea Pero nada más Después de eso O sea Se ve impecable Pueden guardar La partida Como pueden ver Se juega impecable Las teclas están marcadas Bien marcadas Las flechas La palanca El L y el R Y nada Me parece Excelente Tener la PSP en el teléfono Y jugar el Dragon Ball Mucho más En la computadora Es lo mismo Es el mismo emulador Yo acá Le puse Este Dragon Ball Le puse el otro Que viene ahí Y también está El Assassin's Creed Pero el Assassin's Creed No sé por qué No sale la imagen La miniatura Pero igual está Está adentro Vamos a poner Un entrenamiento Para mostrarles Cómo es el juego Bueno Vamos a poner Uno solo Porque me lo quiero poner Con un entrenamiento Y arranca Ves que la música se tranca un poquito Ves la música nomás No hay que asustarse, no hay que armarse El juego se ve impecable Se ve muy bien todo Funciona todo a la perfección Podemos atacar, ya poder Obviamente yo estoy jugando con una sola mano No puedo hacer mucho Pero está Se nota que está bien Bueno, ahora pasamos a la parte de la PC Y les muestro que el emulador También anda más o menos ahí Mi PC está al mango Así que no creo que el juego lo corra Tan bien Con el Fraps funcionando Grabando el mismo juego Pero vamos ahí a ver qué pasa Bueno gente, seguimos acá Esta vez estamos con Yair Hola, un gusto Que vino a traerme una noticia Que es una curiosidad La batalla de los dioses Que se trata sobre Bills Exactamente Se supone que Bills Como todos sabían Era un personaje creado A base de un dios egipcio Que era Anubis Pero Anubis es un perro Exactamente Y este Bills No es ni un conejo Ni un perro Como todos ustedes pensaban Es un gato Es un gato Un gato de la familia Toriyama Es un gato Aquí la Toriyama se basó en su gato Para ser este personaje Aprovechando que ya también en Egipto Había un dios gato Isis Isis era una mina Pero era la de los gatos Y se lo entreviera con eso Se lo entreviera con Con el dios egipcio Pero originalmente es de El gato que él tenía Que es una raza rara Que tiene Sí, que como se llamaba Cornish Rex Es la raza del gato Que es un gato Que tiene poco pelo O no tiene pelo Y que son raros en Japón Que justamente la familia de él Tiene Y se basó en ese Personaje Como los demás personajes Se lo ha Este Imaginado de otros animales Este Y este se le ocurrió de ahí Es algo Es algo Bastante Rascuacioso Aparte hasta el nombre Bills Él lo sacó De De una cerveza De beer La usó como Bills Y del whisky Pero no sé por qué Sí Viruzu Viruzu Porque parece que el nombre Fue a un virus Pero no Viruzu es Lo que vendría a ser Beer Como ellos hablan Tiene un nido más raro Cuando ponen Dragon Ball No es Dragon Ball Sino es Dragon Ball Boru Y así Todo Es Dragon Ball Boru Y esto es Bills En vez de Bills Es Viruzu Nadie va Que vendrías a haber sacado De la cerveza Y del whisky Es un mamerto Un borracho Sí, sí Y vamos a estar En las imágenes Que pasen en pantalla Que voy a colocar Sobre el gato Y sobre Bills Y también estaba Terminando de contar Cuando yo dije En la parte anterior Que el juego De Ultimate Inkachi Tenía la película De El OVA De El exterminio De Los Aishans No era Ultimate Inkachi Era el Rising Glass 2 Si me equivocaba Y nada más Porque Solo ese Ese pequeño Detalle Detalle Sí Y bueno Esperemos que llegue La película Con las voces originales De la serie Dramo por Z Que Tarea muy buena Esperemos que René Aparezca Y que Igualmente nosotros Vamos a estar hablando Con René En la Comic Con Esperemos encontrarlo Así que Él ya nos va a contar Un poquito más Sobre esto Y Y Y nada Para finalizar Que podemos Agregar Y no sé Y no sé También Ah Sí Este Que También Los personajes Que aparecen Este Pilaf Y sus amigos También que están En un dibujo Vamos a decirlo Modo niño O Más caricatura No sé Que también Él da su explicación Ahí Este Porque Los Los hace así Este Y otros personajes Más también Con otros cortes de pelo Con Yamcha Darle un poco más de humor Seguro Este Y bueno Espera que llegue Y Y A ver que pasa Bueno Llegamos al final Este programa El programa que viene Capaz que hablaremos De otras cosas O hablaremos de algún juego No sé Si les gustó el video Comenten Suscríbanse Si No sé si me suscribieron Compartan Y únanse en la página De Facebook Que ya llegamos A 100 personas Vamos arriba Y bueno Esto fue todo Nos vemos en la próxima Chao Chao